¿Qué tal amigos de la carpintería o amantes de la carpintería? ¿Cómo les va? Nuevamente con un nuevo video, en este caso dando respuestas y agradeciendo a las consultas que nos hacen ustedes a través de este canal que siempre decimos, hacemos para aquellos que recién se inician o para aquellos que les gusta la carpintería y bueno, se animan y quieren hacer algo. Bueno, tengo varias consultas, así que vamos a ir de a una, dando respuestas con videos. Si bien yo les contesto cuando me preguntan, pero les prometo que con tiempo y cada una de las consultas que ustedes me hacen, yo les voy a hacer un video indicándoles lo que me preguntan. Opté por la pregunta que me hizo Ezequiel, que le agradezco por participar en el canal y por suscribirse y por consultar también. Ezequiel me preguntaba qué tipo de sierras usar para cortar madera, para hacer una cajonera en realidad. Yo me imagino Ezequiel que te refería a la melamina, pero de igual manera yo acá preparé la máquina, también por guías que ahora les voy a explicar, por eso tengo esto acá. Vamos por parte, para trabajar, para cortar con una circular como esta, por ejemplo, que es una circular que la pueden obtener en cualquier ferretería, es una marca conocida, que anda muy bien porque acá pobrecita tiene unas palizas en la carpintería impresionante y la verdad que anda muy bien, para cortar madera, para tronzar madera en realidad por ahí cuando uno está solo o no tiene ayudante, los tirantes o las tablas grandes se tronzan con la circular de mano. En este caso yo uso esta sierra que ustedes verán que tienen los dientes siempre calzada en vidia, siempre con la pastilla de vidia, siempre, no se usa más la sierra común que no viene con vidia. Están espaciados. Este es con un diente neutro, porque está derecho. Este diente, ¿cómo hacemos para medir el diente nosotros? Si es neutro, si es positivo cuando es inclinado hacia adelante, o si es negativo cuando es inclinado hacia atrás. Es muy fácil. Ustedes trazan una línea con un diente, ahí una pastilla a la otra y está derecho. Cuando es positivo va a estar un diente para adelante y el otro lo va a tapar la regla que usemos para unir los dientes. Y al contrario cuando es negativo. Cuando es negativo van a estar inclinados hacia atrás. Que generalmente los dientes negativos se usan más que nada para cortar el aluminio. Entonces, para trozar la madera tiene una descarga grande. Esta sierra, lo que sí es para madera solamente porque rompe la melamina esta, la astilla toda. Va a astillar. Y si no también este diente, ven que está inclinado, este ya es un diente positivo. Están inclinados. Las pastillas, digamos, de la vidia están inclinadas. Este también. Están espaciados y lo uso para tronzar madera. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos cortar melamina? Yo tengo acá el disco colocado en la sierra. Siempre conviene para la melamina, yo lo uso así, con la mayor cantidad de dientes que puedan conseguir. Y que sea trapezoidal. Yo no sé si ustedes lo van a alcanzar a ver ahí. Pero este es uno recto, un diente recto, y el que sigue es en forma trapezoidal. Viene recto arriba y tiene como una carpita, así como un techito. Entonces, uno y uno. Hay un tutorial que hicimos con mi amigo carpintero Rolo Calabro, que explicamos los diferentes tipos de sierra y cómo usarlos y todo eso. Así que, bueno, respondiéndole a Ezequiel. Dientes para madera, dientes espaciados, así descarga, la máquina no sufre tanto. Y como no hay problema si astilla la madera cuando la cortamos en bruto, no hay problema porque después la trabajamos. Si queremos un corte más fino en la madera, sí, también podemos usar mayor cantidad de dientes para que el corte salga más prolijo. Y para la melamina, entonces, Ezequiel también nos preguntaba sobre unas guías o sobre cómo cortarla, la melamina. Yo acá preparé una plaquita corta, para hacer una guía corta, que ustedes vean cómo hacerla, de 12 milímetros. Entonces, esta, la blanca, esta es de 12 milímetros. Y esta tabla de pino va a ser la guía de la máquina. La vamos a apoyar ahí. Va a ser de guía. ¿Qué hacemos? Esta máquina corta hasta 60 milímetros, 6 centímetros. Esto tenemos 12, más la placa de 18, por ejemplo, son 30 milímetros. O sea que nos anda bien, nos sobra para cortar una placa de 18. ¿Qué vamos a hacer? Yo preparé esta, más ancha. Lo que vamos a hacer es cortarla. Ahora la vamos a cortar y les muestro después por qué cortamos y por qué hacemos esto para hacer una guía para cortes, en este caso, chicas. Bueno, acá corté la placa para hacer la guía que yo tenía preparada. La corté con la misma circular. Ahora les voy a explicar por qué la hago así. Fíjense que no astilló nada. Cortada con la circular y está derechita. Eso es para demostrarles que se puede trabajar, como me preguntaba Ezequiel, con la circular. ¿Qué hicimos acá? Hicimos una guía para usar la circular. Esta parte de la máquina va apoyada acá, va apoyada arriba. Si nosotros tendríamos que cortar, por ejemplo, este banco, ¿qué hacemos? Marcamos, sacamos la medida que necesitamos, X, marcamos, marcamos acá también y ponemos este canto que cortamos con la máquina, lo ponemos sobre la raya. Lo agarramos con dos prensas. Al pasar la máquina, esto nos va a hacer de guía y la sierra va a ir rozando de este lado y nos va a quedar el corte bien hecho y a la medida que necesitamos. Lo que hay que tener en cuenta es que esté a escuadra siempre el corte. Generalmente las placas, cuando uno las compra, generalmente vienen a escuadra. O sea, si no están lastimadas, si no están rotas, si no están astilladas, podemos aprovechar esos laterales que vienen en las placas para empezar a cortar a escuadra el resto que necesitemos. Vamos a hacer un corte para ver bien cómo usar esta guía. Estas guías se pueden hacer del largo que quieran. Generalmente las placas son de 260 a 275. ¿Queremos hacer una guía de 275? Podemos hacer una guía de 275 para cortar toda la placa a lo largo. Hacemos un corte y así vemos cómo va quedando. Bueno, acá preparé yo una placa para cortar con la guía esta. Esta yo la hice recién para mostrarles cómo hacer una guía para cortarme la mina. Como les dije recién, también se puede hacer más larga. Y en realidad después yo le pongo acá una lija. Le pego una lija de tela esmeril. No tan abrasiva porque si no nos va a lastimar, pero para que no se mueva tanto la guía. Yo marqué acá 80 centímetros. Desde el canto hasta acá 80 y 80 de este lado también. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la guía esta, este canto, sobre las marcas que hicimos, siempre teniendo en cuenta la escuadra. Acuérdense. Dos prensitas. En este caso voy a poner una prensa acá. Y voy a poner una prensa chiquita acá. Ahora, verifico que esté bien en la marca para que no se nos vaya primero de medida y después de escuadra. Porque es importante mantener siempre, como digo siempre en los videos, la escuadra en todo lo que hagamos en carpintería. No puede salir un mueble falsa escuadra en una carpintería. Ahí tengo la guía ya puesta. La vamos a cortar a 80 centímetros. Pongo la máquina sobre la guía que hicimos y levantamos un poco el protector y cortamos. Bueno, acá tenemos el corte hecho. Dos cosas que hice mal. Una, no poner el aspirador. A ver, en su casa no van a comprar un aspirador de carpintería. Una aspiradora común, de esas que usan para la casa o para limpiar el auto, para aspirar el auto, anda. Porque eso se puede colocar, cualquier aspiradora se puede colocar y no hacen este polvillo que hicimos recién cuando cortamos. Acá tenemos el corte. Yo quería mostrarles que no hay nada de astilla en ninguno de los dos lados. Y ahora lo que vamos a hacer es corroborar la escuadra. ¿Cómo corroboramos la escuadra? ¿Se acuerdan que les decía en otros videos? Unimos los vértices. En este caso tenemos 91. Ustedes no lo van a poder ver ahí. 91 y 91. Nos dio bien el corte. Está bien escuadra. Y corroboramos que queríamos hacerlo a 80. Está a 80. Y a 80. Amigos, de esta manera, con paciencia, puse estos tacos acá para no romper el banco. Con una circular, con unos pedazos de melamina. Recuerden hacer la guía con melamina más fina para que no les robe mucho el corte. Y una guía. Podemos cortar todo lo que nosotros querramos hacer para fabricar muebles en melamina. Bueno, yo les agradezco las preguntas. Diego pedía que les explique o explique nuevamente cómo hago las plantillas para armar los muebles grandes cuando está solo. Vamos a hacer un video con eso. Galo también quería saber las medidas de los rinconeros y las medidas de las puertas. ¿Cuánto descontarle a las puertas para hacer los rinconeros y eso? Así que también vamos a estar haciendo dentro de poco un video con un rinconero nuevo que tenemos que fabricar. Los invito a suscribirse al canal y los espero. Y si les gustan los videos, denle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!